y pues a ver, analizando que iba a ser de mi vida y me dijo, sabes que ya no andes más, ya no te escondas mañana te presentas a la estación de radio y vas a empezar a trabajar de comentarista deportivo le dije sí por la amistad pero la verdad no sabía nada me dejé guiar porque cuando empecé en el radio al mes ya me querían correr, sabes Amigos del canal de Tiro Libre hoy día un invitado muy especial, un compañero un amigo que el fútbol me ha regalado el Daniel el travieso Guzmán, ¿cómo estás hermano? Muy bien Marquinhos la verdad con el gusto de verte de escucharte y de recordar tantas cosas que vivimos juntos, obviamente fue un año pero ese año acuérdate que tiene 365 días y son muchos los acontecimientos que vivimos y creo que fueron muy buenos, la gran mayoría de ellos Daniel, me gustaría saber cómo ha sido la infancia tuya ahí en México en dónde has nacido en dónde has empezado a hacer el fútbol cuéntanos mira Marquinhos, va a ser muy breve yo siempre he dicho que no me gusta recordar el pasado porque en el pasado tuve muchas carencias sabes, entonces uno se acostumbra a lo bueno no, yo nací en un barrio muy humilde aquí en Guadalajara Jalisco, ese barrio se llama Santa Teresita es más o menos comparado con el barrio de Tepito en México muy popular donde antes no había tantas oportunidades obviamente de salir adelante vengo, lo tengo que decir vengo de una familia muy grande tengo 11 hermanos el cual imagínate ya tenía el equipo de fútbol mi papá y mi mamá era el entrador y la auxiliar eran 13 y la verdad fue una niñez como toda la verdad con muchas carencias pero muy feliz en el barrio de Santa Teresita han salido los mejores futbolistas que ha dado aquí en México porque se jugaba en las calles como en Brasil se jugaban las favelas aquí en las calles se jugaban calle contra calle y obviamente la policía no dejaba que tú participaras jugando fútbol en la calle y teníamos algún un espía que nos avisaba que venía la policía y una señora nos daba chance y abrí la puerta de su casa y cuando ahí viene la poli y todos nos íbamos y nos metíamos a su casa esos fueron los inicios donde yo creo que me doy cuenta de que yo podía haber jugado fútbol profesional que bien que bien la verdad que es una una experiencia de vida que uno tuvo de infancia Daniel tú llegas a debutar en el club deportivo leones negros el año 84 como como ha sido la cantera de Daniel Guzmán hasta llegar a este club mira Marquinhos fíjate como en mi vida tan tan muchas cosas que me han pasado muy curiosas yo no yo quería cumplir el sueño de mi padre yo por eso me metía a la prepa a estudiar él quería que yo fuera abogado y la prepa es obviamente es gratis es gobierno es un equipo así se llama leones negros es el equipo profesional de la universidad de Guadalajara yo me meto a estudiar a la prepa 4 con el sueño de ser abogado y jugando la cascadita y las canchas de fútbol se me acerca el presidente de la de los estudiantes y me dice que si por favor yo me voy a jugar como seleccionado seleccionado de la prepa 4 y yo no quería mi hijo yo te voy a dar diario una torta y una coca cola y si tú te vienes aquí te voy a ayudar a sentar algunos exámenes y te voy a quitar algunas faltas lo hice mucho por interés la verdad dije imagínate voy a jugar fútbol y me van a ayudar a pasar los semestres en la preparatoria y así fue cuando yo empecé en ese club después ganamos una final en el estadio Jalisco que era universitaria totalmente le ganamos a la facultad de derecho y nosotros como más chicos la prepa 4 y a la semana siguiente recibo una invitación de un de uno que anda buscando jugadores y me lleva a prueba al primer equipo de la universidad de Guadalajara hice prueba una semana y yo ya sabía que me iba a quedar porque los primeros dos días me fue bastante bien era delantero jugaba y metía gol y me iban separando del grupo como para ponerme en el grupo selecto y así es como yo me quedo en el plantel de la universidad de Guadalajara pero por curiosidad que mi sueño era querer ser abogado y obviamente ya cuando empecé a comparar donde pensé que me iba a ir mejor pues imagínate me fui me dediqué todo el tiempo al fútbol y dejé un rato la carrera de abogado ah que bien y ahí tú te acuerdas del debut contra quien ha sido como fue este partido mira me recuerdo perfecto te voy a decir porque no es por agrandado no soy argentino pero jugamos contra Cruz Azul debutaron a tres chavos en ese entonces que era tu servidor Octavio Mora y Alfonso Sosa todos teníamos como 18 19 años y ganamos el primer partido a Cruz Azul 5-2 me tocó hacer la oportunidad de hacer tres goles y al siguiente partido a jugar contra América de México y ganamos 2-1 con un gol mío y ya no me ya el técnico ya no me pudo sacar porque dejé en la banca a paisanos tuyos porque Leones Negros siempre trajo refuerzos brasileños y de preferencia de color por eso el mote de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara mira que bien que buen inicio la verdad que ahí tú estuviste del año 84 hasta el año 91 ¿no? sí y después te vas a Atlante ¿cómo fue después de ese traspaso tuyo de Leones Negros a Atlante? me dolió mucho porque yo ya tenía todos esos años que tú acabas de mencionar aparte en los entrenamientos y aparte en las aulas en las escuelas y me había encariñado muchísimo de donde de repente yo llego al entrenamiento y me dicen que yo ya ya no me dieron ropa y me dijo oye ¿por qué no me dieron ropa? si era el titular del equipo con el número 9 que era el número más preciado por cualquier jugador que llegaba a ese equipo me dijeron no ya te vendimos al Atlante ¿cómo? pero yo no me quiero ir pues ya estás en el Atlante y no me dieron ropa para el entrenamiento y ya me fui al Atlante y me fui con mucha tristeza mucho dolor pero ahí comprendí una cosa Marquiño como decía mi padre busca a quien te quiere y no a quien querer porque el dolor es más fuerte ¿sabes? yo quería mucho la universidad bueno obviamente no es que me hayan corrido sino fui la venta en México más cara que en la historia del fútbol mexicano cuando recién empezaron las negociaciones con los jugadores pero si nunca me preguntaron si yo me quería quedar me vendieron y me tuve que adaptar al Atlante por eso es que salgo del equipo de la universidad de Guadalajara mira y la verdad que tu viejo tenía toda la razón la razón porque es una frase muy así exacta ¿no? y ahí yo sé que tú has salido campeón en el año 93 con Atlante sí bueno después de que me adapto porque tú sabes que cuando cambias de bueno de país o de estado pues obviamente yo llegué chico a la capital vivía solo y obviamente me propuse de meta fue mucho a la ayuda que me dio mi padre porque yo como a los seis meses ya me quería regresar a acabar mi carrera de abogado y me dijo ¿sabes qué? aquí no te quiero en la casa quédate allí y demuéstrales a todos que eres buen jugador y tuve dos años en Atlante maravillosos el primer año quedé subcampeón de goleo me ganó Luis García me ganó por un gol él metió 24 yo 23 y al segundo año ya quedamos campeón con el equipo de Atlante donde yo fui determinante porque de toda la liguilla de seis partidos que hubo para quedar campeón metí casi gol por partido hice seis goles terminé de campeón de goleo de la liguilla esta y campeón con el equipo del Atlante en el año 92-93 que bien la verdad que bueno son historias que tú nos estás contando y después de Atlante te vas a Santos y ahí también una experiencia bastante buena después de Guadalajara y después con nosotros ya llegamos a Puebla quiero que tú comentes ahí en Santos y Guadalajara hasta llegar a Puebla volvemos a lo mismo al consejo que me dio mi padre había los famosos drafts que ponían a los jugadores tipo en Estados Unidos sabes que te ponían Daniel Zuzmán delantero y todos los todos los tiradores o todos los club podrían empujar para comprarte yo me fui al Santo Laguna por una recomendación de Ramón Ramírez el que fue mi compañero y también en selección nacional él me lavó la cabeza muy fuerte porque me decía vamos a Santo Laguna vas a ver que es un buen es un buen equipo es una muy buena ciudad pues cual me fui y para que la gente lo sepa el equipo de Santos Laguna que está al norte de México que es Torreón Coahuila se unen tres ciudades Torreón Gómez Palacio y Lerdo pero es desierto ahí se manejan temperaturas de 40 42 grados nosotros jugamos el domingo a las 4 con temperaturas de 40 imagínate entonces ya ves las mentadas de madre que le daba a Ramón Ramírez pero me fue también bastante bien porque llegamos a la final para volver a quedar campeón y ahí desgraciadamente perdimos la final nos ganó Tecos y el técnico era Víctor Manuel Bocetich el técnico que ahora es de Chivas ah ya y bueno Guadalajara que es la ciudad donde tú has nacido yo creo que también tienes ahí una historia en este club ¿no? Marquino Chivas es como no sé como el Real Madrid de España como no sé el equipo más popular de Brasil y como mexicano todo aquel mexicano que juega fútbol es un orgullo vestir la camiseta obviamente de Chivas porque tiene una ley que juegan puros mexicanos en este club no juega ninguno extranjero y me voy otra vez comprado en el DRAD por Chivas en paz descanse el presidente del club en su momento era don Saldón Martínez Garza me compró y es por eso que yo voy a Chivas porque seguí al consejo de mi padre busca a quien te quiera no a quien querer y seguí toda esa filosofía por eso me voy a Chivas nuevamente ah que bien o sea y después de ahí te vas a Puebla entonces te quiero que comentes del plantel que estuvimos que yo también con mucho gusto hablo que estuvo de tu lado jugar contigo quiero que tú cuentes cómo fue este año para nosotros mira primeramente estuve dos años en Chivas yo me quedé con una deuda pendiente porque yo mi sueño era quedar campeón con ellos llegaron a final instalarlo y ser muy importante el primer año metí 19 goles llegamos hasta la semifinal con Chivas el segundo ya no calificamos y obviamente hubo unas pequeñas diferencias que tuve yo en su momento con la directiva y vuelve el famoso draft de jugadores y me compra el equipo de Puebla la verdad tú lo sabes iba también desconocido porque no había hablado yo con nadie sabía que era recomendado por en paz descanse el técnico uruguayo Aníbal El Maño Ruiz has de recordar pero ya con la experiencia que me dio estar cambiando de equipo pues me encuentro con un grupo sensacional una ciudad que yo como mexicano te lo digo no sabía que estaba tan hermosa esa ciudad de Puebla y me encuentro con el grupo de jugadores que yo siempre lo he dicho fue algo muy importante en mi vida porque hicimos una gran familia llegaste tú había peruanos había alemanes había españoles había uruguayos había mexicanos que no los querían en sus equipos y yo creo que conformamos un equipo que éramos familia dentro de la cancha y más fuera de la cancha entonces fue una experiencia espectacular que tuve en Puebla si la verdad que si yo me acuerdo que de los almuerzos que hacíamos que el mayor nos permitía estar ahí entre nosotros o sea hicimos una campaña espectacular y creo que eso yo complemento lo que tú estás diciendo éramos una familia tanto dentro de la cancha como afuera pero yo quisiera tocar ahí los temas con un alemán que ha sido ah se me olvidó como era el V-Wolf entrenamiento concentración cuentas algunas anécdotas mira la verdad es un tipo tú lo sabes ya la raza alemana tú lo sabes son fuertes son parcos son serios y nadie sabe no sé si tú ya estabas jugamos un torneo de copa previo a la liga y yo no quise jugar le dije al ingeniero José Aved que no que yo me guardaba para la liga y yo estuve en su palco viendo el partido y sale expulsado V-Wolf lo expulsaron yo estaba con su esposa a un lado y me dice oye Daniel le puedes decir a V que si donde lo espero si en la casa o aquí en el estadio yo entendí yo entendí poco me bajo al vestidor y nadie sabe no sé si recuerdas tumbó todos los anaqueles todos los llegué abrí la puerta le vi el físico dije me va a matar me agarré de valor le dije V y que quieres no yo no tu esposa me dice que que hago si se va o se queda no dile que se espere y me cayó bien y empecé a hablar una amistad con él era su maestro de español a veces es que me lo llevaba los tacos él decía que nunca que nunca iba a comer tacos y un día comió comió cinco tacos de ojo no le dije lo que era hasta el final y ya sabes cómo se puso no no pero nada más la verdad son de las cosas del fútbol que te da como tú lo dijiste amigos hermanos alemanes brasileños uruguayos y es lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista sabes tener esa relación que todavía la sigo fomentando con todos ustedes y ustedes lo saben aquí tiene un amigo aquí en Guadalajara México donde hay tequila y hay mariachi aquí hay no yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando hacíamos parrillas y tú siempre nos daba la sorpresa que venía ahí una banda de los de los mariachi que nadie sabía y hubo y se ponía así ¿qué pasa? ¿qué es eso? yo yo la verdad que me acuerdo bastante bien y creo que tú también aparte de gran jugador y goleador como ha sido con Carlos Muñoz hicimos una campaña espectacular que creo que a nosotros no querían que fuéramos a la final ¿sí o no? así es Marquinhos la verdad yo le puedo subir un poco más ese equipo era extraordinario te digo porque no es fácil empezar a llegar a un equipo tantos jugadores y que rápidamente empiezan a funcionar y empiezan a ganar y empiezan a gustar ¿sabes? ese Puebla yo creo que tú lo dijiste muy bien no teníamos creo yo el peso mucho en la federación pero si fuéramos tenido las mismas reglas o la misma justicia creo que este equipo era para campeonar la verdad era para campeonar porque era un equipo alegre para jugar sólido en defensa y de mitad de cancha para arriba pues imagina teníamos gol teníamos creatividad entonces ¿qué más le puede pedir uno a un equipo de fútbol que tiene todas esas características? Sí la verdad que yo tengo un recuerdo muy grato de participar de ese grupo y bueno hemos dejado ahí una marca ¿no? y bueno Daniel después tú vas a los Estados Unidos a San José Clash ¿y cómo es la experiencia tuya en el fútbol americano? Mira me encantó mucho yo lo fui después de que salgo de Puebla me llega un ofrecimiento para la liga de la MLS obviamente todavía no tenía la infraestructura que tiene hoy ¿no? si me dices ahorita me voy me voy en la carretera ¿no? a dirigir o jugar ¿no? ya es diferente ¿no? pero yo lo quise hacer con dos fines que mis hijos aprendieran inglés en ese tiempo estaban chicos eran tres meses de trabajo y la verdad ahí me falló el promotor porque me llevaron y yo todos los días les decía que quería que me trajeran a mi familia y había muchos pretextos ¿no? que no podían arreglar los papeles que mis hijos no podían venir y el primer objetivo que yo había trazado era que mis hijos estudiaran inglés no me cumplieron y el segundo obviamente la verdad te lo tengo que decir sincero no me pagaron me dijeron que allá me iban a pagar no me pagaron jugué como dos, tres meses gratis y opté por venirme ¿no? por venirme y ya cuando vengo aquí venía muy desilusionado y ahí es cuando aparece en mi vida el equipo del Atlas de Ricardo Lavolpe que me invita a trabajar con él cuando llega a Guadalajara el primer año al equipo obviamente de Atlas ¿no? y cómo ha sido o sea creo que ha sido una buena fase ahí también con la Volpe y Atlas ¿no? cuéntame fíjate que es una lección de vida y siempre lo pongo a toda la gente cuando uno está destrozado cuando uno está tumbado anímicamente cuando piensas que ya no hay vida cuando piensas que todo está acabado siempre va a haber una luz y una esperanza que te va a volver a poner en el lugar que te corresponde ¿no? yo te lo dije estaba muerto o sea muerto anímicamente y una vez estaba comiendo en un restaurante en DF y estaba ahí la Volpe estaba el cuerpo técnico y me vieron me dijeron oye ¿qué haces aquí? me dijeron aquí estoy con mi familia y vine a conocer algunos teatros algunas cosas y me dijo estoy buscando un 9 ¿te vienes conmigo al Atlas? dije órale imagínate llego al Atlas yo soy de Guadalajara los entrenamientos los tenía a dos minutos entonces fue sensacional era cuando la Volpe empezaba a agarrar gran fuerza era cuando él empezaba a innovar con su estrategia con salir subiendo desde atrás desde el 9 que no quedara como único referencia en el ataque yo tenía que bajar a veces hasta de volante de contención o sea innovó muchas cosas ¿no? y me fue bien ese año que llegué al Atlas metí 19 goles y llegamos a la semifinal nos ganó Cruz Azul en su estadio pero ese equipo también era un equipo dinámico porque eran puro chavitos pero la verdad me fue bastante bien también en el equipo del Atlas que bueno la verdad que como es como tú dices el fútbol da muchas vueltas siempre hay que tener la confianza de que algo parezca mejor ¿no? y ahí te vas a Pachuca ¿y cómo fue este año en Pachuca? fue muy difícil Marquino porque uno de mis desenlaces finales que yo quería tener era terminar mi carrera en el Atlas yo quería quedarme un año más tenía 32 años pegándole al 33 yo lo comenté con la directiva del Atlas que me dieron la oportunidad de quedarme un año más y me retiraba pero también no me puedo poner mis moños salió la oferta de Pachuca un equipo que tiene una infraestructura muy fuerte que trabaja con muchos jugadores jóvenes trae muchos jugadores extranjeros para promocionar y vender el día de mañana a Europa y pues la verdad me dejé me dejé llevar pero me costó mucho el cambio en ese tiempo Pachuca no había no era una ciudad cosmopolita como la que había en Guadalajara yo me bloqueé mucho mentalmente porque me pegó la desilusión de no quedarme en el Atlas y de aquí a que empezar a carburar pues el tiempo me ganó fueron seis meses de mucho aprendizaje difícil jugué poco y después a Carlos Muñoz te acuerdas que también lo contrató el Pachuca iba con la desilusión de jugar la dupla y estaba conmigo de repente se va a España no supe las consecuencias el por qué se va entonces me quedo solo y no me hallaba con el delantero y yo solo me yo solo me acribillé mentalmente y es donde yo ya cierro mi carrera en Pachuca en el año 98 me invitaban a jugar a la división de ascenso pero la verdad ya no quise quise que la gente guardara un gran recuerdo mío como delantero y no estar la verdad o sea no por no por menospreciarla eh Marco sino porque ya era tiempo de irme era tiempo 33 años ya había jugado 15 años de profesional había estado mucho tiempo concentrado con selección nacional de México desde los 15 y obviamente yo siempre he dicho que chido es jugar no sé 40 50 años pero ahorita he vivido cosas con mi familia que la verdad uno se pierde por estar todo el tiempo entrenando y jugando fútbol ¿sabes? sí la verdad que sí y ahí tú empiezas tu carrera de entrenador Daniel la verdad que ha sido este ha sido no es todavía muy exitosa y me gustaría que comentes este cómo ha sido la experiencia el cambio de ser jugador para ir entrenador porque tú tienes una escuela bastante buena de los referentes que tú tuviste como entrenador y creo que las has usado bastante bien ¿cómo es el cambio de jugador al entrenador? ¿cómo has sentido yo creo que yo creo que no sé si te pasó a ti pero la gran mayoría de los futbolistas que se retiran les pasa entran en depresión yo cuando me retiré duré seis meses seis meses en depresión que no sabía lo que tenía que hacer sí sé que tenía el quinto semestre de la facultad de Derecho que me faltaban cuatro semestres para acabar mi carrera sí sabía que obviamente a veces te sientes con la cualidad de regresar a primera división y obviamente en esa depresión seis meses apareció un amigo mío el cual estoy muy agradecido él era dueño de una estación de radio aquí en Guadalajara muy famosa el canal 58 que ya no existe y me vio por las calles yo estaba en el centro caminando y pues a ver analizando qué iba a hacer de mi vida y me dijo sabes que ya no te escondas mañana te presentas a la estación de radio y vas a empezar a trabajar de comentarista deportivo le dije sí por la amistad pero la verdad no sabía nada me dejé guiar porque cuando empecé en el radio al mes ya me querían correr porque no sabía hablar porque no sabía no sabía comunicar lo que se te comunica en la radio pero yo siempre he sido un chavo que me gusta aprender le dije al dueño que no me corriera que me diera un mes de preparación y la verdad ese mes me preparé mucho para la radio los locutores les pedí ayuda me enseñaron a expresar mejor a entrenar mejor mi vocabulario y duré un año en la radio en la radio aquí en Guadalajara comentando los partidos en Jalisco y en una comida llegó un empresario inglés Jimmy Goldsmith que ya murió que siempre le ha metido mucho dinero a las selecciones nacionales de México y ha tenido equipos en segunda en división de ascenso y me dice oye que haces te he escuchado en la radio ya tienes el curso de entrenador le dije si mañana quiero que vayas a ver mi equipo y si te gusta tú vas a ser el nuevo entrenador de mi equipo era segunda división con ascenso deportivos Iguatlán está a cuatro horas de Guadalajara y me dejé guiar me fui el equipo había ganado y los jugadores me decían que los jugadores me conocían todavía que quédese ahí y el presidente no le gustó una indisciplina del técnico y al día siguiente ya estaba yo empezando mi carrera como técnico y ahí me di cuenta que era mi pasión Marquinhos porque me regaló un silbato un reloj de esos para el cronómetro y una gorra tan bonita como la que traes y hace cuenta que sentía que era Superman y de ahí empezó mi carrera de técnico pero empecé desde abajo desde la segunda división acuérdate que también desde la división de ascenso dejé que te había traído para que jugaras conmigo y ahora ahora te digo que tengo 20 años de entrenador ya voy a cumplir 21 y la verdad me ha ido bastante bien me ha ido bastante bien sigo en el medio pero también hago otro tipo de cosas yo sé que el fútbol es bonito pero hago más cosas aparte del fútbol muy bien Daniel yo quisiera que yo he conocido ese amigo de la radio ¿cómo se llama él? ah Guillermo Padilla lo conocí en su casa sí sí lo conociste Guillermo Padilla él fue el que me sacó de esa depresión y seguimos teniendo una amistad tremenda estoy muy agradecido con él porque si yo no me hubiera dejado guiar quién sabe lo que hubiera pasado ¿sabes? no la verdad la verdad que sí yo le mando un fuerte abrazo a él cuando hablo con él le mando un fuerte salud y bueno y ahora quiero saber de la actualidad de Daniel Guzmán cuéntanos cómo estás yo sé que estás haciendo este otro trabajo con su hermano y deseo muchos éxitos quiero que tú termines conversando para que la gente sepa lo que está haciendo Daniel Guzmán bueno Marquillo tengo dos dos años y medio que no dirijo en primera división tomé una decisión de de trabajar en la división de ascenso con leones negros por una por por pagar una deuda ¿sabes? ellos habían descendido y me buscaron y me dijeron que si yo les ayudaba en un año ascenderlos nuevamente fue un desafío muy fuerte yo tenía prestigio dirigiendo en primera división y y sentí una deuda por eso me fui a la a leones negros a dirigir en la división de ascenso lo más que llegamos fue una semifinal nos quedamos a dos minutos de pasar la final de ascenso nos eliminó el Mineros de Zacatecas después el dueño del Santo Laguna que es Alejandro Larragorri me invita para que le ayude a salvar el equipo de Tampico Madero Tampico Madero es una plaza de ascenso es una plaza muy tradicional con mucha gente y también quise desafiar a ver si en un año lo podía subir yo a primera división no fue así y ahorita tengo dos años he recibido propuestas la verdad te lo digo de división de ascenso de algunos equipos que que pues me dan cuatro o seis partidos para que mostrar yo mi potencial ahora te lo digo yo ya voy a cumplir 55 años ya creo que ya rebasé esa línea de la madurez creo que ahora lo que yo busco siempre es un proyecto un poquito con más tiempo de un año mínimo porque en México la verdad a los técnicos los castigan bien fuerte el flaco Tena un amigo mío llegó a Chivas con mucha ilusión y a los seis meses lo corrieron Rafa Puente Junior un chavo que venía bien empezó a dirigir el Atlas y en cuatro meses lo despacharon entonces quiero ser como esa piedra que empiece a decir a los directivos que tengan un poquito más de tolerancia con el técnico que les ayuden un poquito más al proyecto entonces quieras o no volver a regresar a la primera edición con esas con esas contratos que te ponen de si en seis partidos no ganas cuatro o si en el primer torneo no calificas entonces en este momento es un stand-by pero me he preparado mucho eh Marquiño me fui a tu tierra me fui a allá para donde es Gremio allá es para el sur Porto Alegre me fui a Porto Alegre me fui a a hablar con los técnicos de Gremio de Internacional de Porto Alegre me estuve quince días allá en Brasil quería ver cómo estaba el fútbol brasileño me fui a a Estados Unidos también quince días a checar todo lo que es Atlanta United Atlanta United es un equipo que trabaja muy bien todo lo que es la computación todo lo que es el personal training toda la ciencia aplicada al deporte y terminé yendo al fenómeno de Cholo Simeone el peor físico es amigo de nosotros el profesor Oscar Ortega un uruguayo que es lo que le sigue de competente y de preparado y nos hizo el favor de invitarme a mí a me auxiliar Mauricio González y nos aventamos quince días al Atlético de Madrid entonces yo creo que me he preparado más en estos dos años que en el papel no aparezco en la banca pero estoy cerca he tenido algunas propuestas y pero yo sé que voy a regresar más fuerte que nunca porque yo soy ya son veinte años de entrenador porque me he preparado mucho mejor me he actualizado en todo lo que se puede actualizar un técnico y ya es nomás volver a aparecer Maquiño aparezco y la voy a romper nuevamente vas a ver no seguro Daniel yo no tengo duda y la verdad tú sabes que yo te deseo muchos éxitos por tu persona por saber conocerte su familia sus hermanos o sea la verdad que su esposa sus hijos entonces yo quiero agradecerte por el tiempo que nos ha permitido conversar tú sabes que te estimo mucho quisiera que tú dejes unas palabras a los seguidores de nuestro canal y te deseamos lo mejor siempre Daniel Al contrario Marquiño yo la verdad estoy muy contento de verte nuevamente de hablar para tu programa y aparte saludar a nuestros amigos peruanos sabes a José Soto al Chorri Palacios a Juan Reynoso grandes amigos que son míos y que obviamente ojalá y ese saludo les llegue a todos ellos y pues nada desearte todo listo del mundo y ya sabes que cuenta conmigo para lo que quieras y pues les mando un fuerte abrazo y pronto pronto estaremos hablando que Daniel Guzmán el travieso ya va a ser nuevamente técnico en México y algún día no muy lejano es otro de los objetivos quiero ser técnico de la selección de México entonces esas son mis ilusiones pero por el momento agradecerte darte las gracias saludar a tu familia y a todo tu público la verdad muy contento por esta entrevista Marquiño bueno muchísimas gracias Daniel Guzmán tú sabes que te estimo mucho cuídate mucho fuerte abrazo a todos ahí igualmente muchas bendiciones hasta luego muchas bendiciones Daniel hasta luego hasta luego bye bye chau 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 Gracias.